Entre marzo y mayo de este 2024, más de 5.000 personas fueron atendidas por médicos y enfermeras en Emisur, de las cuales 122 mujeres estaban embarazadas y más del 50% fueron niños, niñas y adolescentes. La atención se realiza gracias al trabajo conjunto entre la Fundación Cadena Costa Rica y el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia UNICEF. Adicionalmente, se brindó asesoría y acompañamiento a más de 200 familias sobre la lactancia materna, estimulación temprana y cuidado infantil. Actualmente estamos recibiendo en lo que es el CATEM personas que vienen desde el Darién y están presentando necesidades en salud, ya que presentan cuadros de diarreas, problemas respiratorios, problemas de piel, algunos con enfermedades infecciosas. Y en este grupo está constituido desde adultos, niños, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, adolescentes que requieren la atención. Por lo tanto, UNICEF apoya lo que es el contenedor humanitario con dos médicos y dos enfermeras para proveer esta atención en salud. Adicionalmente, tenemos un enfermero en la zona de triaje, que es la que clasifica y le da respuesta a las personas, ya sea que tengan que esperar o no. Asimismo, si él puede resolver alguna situación en salud que no requiere la atención médica, lo puede hacer. Entre los apoyos adicionales que estamos brindando es la provisión de insumos no médicos para esta atención en salud, que van desde jabón, el uso de gasas, lo que son las pesas, las tallas, oxímetros, para que puedan tener los materiales para dar esta atención de calidad. Bueno, ya tenemos, yo tengo aquí tres días que llegué, acá. Y nos recibieron bien, bueno, no atienden, no atendieron bien los médicos y esas cosas. Hubimos golpes, esas cosas, pues, entonces, es bueno, es importante que nos revisen y nos atiendan también por los médicos, pues. Me dieron un kit con toallitas y cosas así, pues, pañales para él y esas cosas.